La pasé muy bien. Yo también. Chao. 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 Hoy, sin lugar a dudas, fue el mejor día de mi vida. No te olvido, mi corazón, mi corazón. No te pronto te lo pido, mi corazón, mi corazón. Margarita. ¿A que no sabes con quién pasé toda la tarde? Sí, con Nicolás. Ah, hoy la pasé realmente bien. Grace es una chica muy divertida. Mensaje de Paola. Paola. Paola no será tan divertida como Grace, pero está... como para llevar. Margarita. Pasa. ¿Qué hubo, Nona? Nicolás, ¿qué hacía la nieta de Nelly en tu carro? ¿Crees dentro de mi carro? Ay, Nona, por favor, ¿cómo se te ocurre? ¿Me crees tonta? Te vi desde la terraza. Está bien, Nona. Perdóname, Nona. No, no. No quise mentirte. Pero es que no entiendo por qué te haces tanto lío con los González. ¿Ah, no entiendes por qué? No. Te explico, entonces. Hay una loca llamada Nelly que viene a esta casa a hacer líos. Hay dos borrachines que viven en la azotea. Hay un delincuente que se mete por la ventana de tu hermana. Hay una especie de bailarina exótica. ¿Quieres que siga? No, no, no. Suficiente, sí los conozco. Y te aseguro que si ellos tuvieran dinero o un apellido de Alcurnia, no los criticarías. Nicolás, no está bien que nos relacionemos con gente de pueblo. Pero no son de pueblo, Nona. Viven en una zona residencial. Sabes perfectamente a qué me refiero. Grace es mi amiga. Y así o vive en la punta del cerro más alto, seguirá siendo mi amiga. Déjame hacerte una pregunta. ¿Peter es tu amigo? Por supuesto que sí. Ahí tienes la respuesta. Por favor, Peter, es diferente, es educado. Habla varios idiomas, ha estado en Londres. Bueno, pero para mí es exactamente lo mismo. Son dos personas que no tuvieron la suerte de nacer en una casa con todas las comodidades. Por favor, Nicolás. Nonita, no me vas a hacer cambiar de opinión. Así me das un sermón toda la noche. En fin, veo que no podría hacerte cambiar de opinión, pero por favor. Así como sales con Grace, sal también con tus compañeras de colegio, con tus amigas del club. Está bien, está bien. Tranquila, en esas estoy. Justo le estoy escribiendo a una amiga de la universidad para vernos más tarde. ¿Contenta? ¿Sí? Adiós.